Estoy seguro que a la mayoría nos ha pasado que vamos al supermercado y encontramos un producto y decimos ¡Qué rico sería un platillo con él! Y así yo me encontré estos chiltepines y dije ¡Qué sabroso sería un menudito! Para cocinar un buen menudo o un buen caldo se necesita una buena olla y yo ya tengo lista mi Kitchen Fair. Para que la preparación del menudo sea más fácil de recordar y poner en práctica la he dividido en cuatro partes. Cuatro partes. Cuatro partes. Parte número uno. La cocción de la pata. Parte número dos. La pancita. Y ahora lo vamos a hervir durante 30 minutos. Recuerde contar los 30 minutos a partir del primer hervor. Parte número tres. El maíz pozolero. Y parte número cuatro. Salecita al gusto. Es muy importante en la presentación y al momento de servir el menudo que este tenga jugo de limón, cebolla cambray picada, cilantro que yo lo tengo en una bolsa para conservarlo mejor y sobre todo chiltepines. Este es la estrella del plato. Llegó el momento de la verdad. Ahora la parte importante. Los chiltepines y los voy a moler a pie como buen sonorense. sonidos. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!